MAMÍA GALBÉ Bueno, vamos allá, yo te la lanzo y tú la tienes que parar, ¿de acuerdo? De acuerdo ¡Pero párala! No, si pararla, la ha parado Pero párala con elegancia, no sé, con las piernas, con el pecho, con las manos ¡Juega con ella! Entiendo Vamos, otra vez ¡Hala! ¡Papá! ¡Se ha ido por la ventana, qué gracioso! ¡Cómo! Ahora sí que la habéis liado buena Pero se puede saber que esto es de jaleo Están jugando a la pelota A la pelota dentro de casa no jugáis, que romperéis algo, ¿eh? No, si ya han roto algo, pero en la calle Dios mío, es horrible Este chico es imbécil No vas a jugar en tu vida al fútbol conmigo ¡Eh, tú, ven aquí! ¿Cómo que no va a jugar al fútbol en la vida contigo? ¿Lo sacarás, no? María Jesús, que si saco a este tocho me juego el puesto Este tocho te recuerdo que es tu hijo, ¿eh? ¿Y si renuncio? ¿Si renuncias a qué? ¿A ser entrenador? No, a ser su padre ¡Que no hables así delante de Javier! ¿De quién? ¡Me estás poniendo nerviosa! Ven aquí, ven aquí que vamos a hablar tú y yo Ven aquí Javierico, ven Te voy a explicar las tácticas esenciales del fútbol Pero abuela, tú sabes de fútbol Por favor, yo estuve saliendo durante muchísimos años con Pelé Antes de que anunciara la Viagra Todo lo que sabía, lo sabía gracias a mí Escúchame, lo más importante, lo fundamental, lo esencial Es la concentración Pero no solo en el fútbol, en la vida misma La concentración no hay que perderla nunca Es... Coño Qué mosca tan rara ¿De qué estábamos hablando? ¿El qué? ¿Quién? ¡Ah, ah, ah! De la concentración ¿De la concentración de qué? De la concentración para jugar a fútbol Ay, pero qué fútbol, es que me sabré yo de fútbol, hijo Bueno, ya estoy aquí otra vez Ven aquí, mantecón Siéntate Vamos a pasar a la parte teórica del entrenamiento, ¿eh? Muy bien Tú como portero Te encargarás de la organización de la defensa Por ejemplo Cuando se produzca un ataque Deberás indicar a tu defensa que se adelanté Para provocar el fuera de juego Pero... Pero, ¿qué es el fuera de juego? El fuera de juego se produce cuando un jugador Se adelanta por encima de todos los demás jugadores oponentes Excepto uno que suele ser el portero Oh, papá Pero todo esto es un rollo No entiendo nada Son todo términos muy complicados Que si fuera de juego Que si deporte Que si portero Que si pelota Mira Es mejor Que vayamos al parque y hagamos una clase práctica, ¿eh? Está bien Bueno Pues espera un momento, que ahora vuelvo ¿Pero dónde va? Bueno Ya estoy aquí ¿Eso qué es? ¿Las raquetas? Deja las raqueticas aquí Deja las raqueticas y vámonos, anda Javier Recuerda, lo más importante es la concentración Esa es la clave Coño Qué busca más rara ¿Con quién estaba hablando yo? Va, es igual